Este 22 y 23 de mayo volverás a vivir el mejor viaje cultural por el mundo Porque tú lo pediste, ahora serán dos noches Segundo Festival Internacional de Danza y Ballet Coreógrafos de todo el mundo interpretando los mejores ritmos Egipto, Belly Dance, España, Flamenco, Ecuador, San Juanito y San Pedro de Cayambe Costa Rica, Bachata, Cuba, Salsa y Rueda de Casino Argentina, Tango, Estados Unidos, Break Dance, Perú, Balicha y Marinera Brasil, Samba y Capoeira, Bolivia, Tincu y Tobas Boliviano Dos noches de arte y folclor mundial en el segundo Festival Internacional de Danza y Ballet Este será el mejor evento cultural de las fiestas de Macas Sábado 22 y domingo 23 de mayo, Coliseo La Loma, 20 horas Valor de las entradas, adultos 3 dólares, niños 1.50 Auspecian, ATV, Bonita FM, Mundo Cell, Ostería San Andrés, Constructora Sangay, Hermanos Cabrera, Rincón Manavita, Almacén Eléctrico Sammy, Automotriz Brad, Tuto Fredo y Radio Olímpica Eléctrico Sammy, Automotriz Brad, Tuto Fredo y Radio Olímpica Gracias.